hola muchachos qué tal cómo están denme la conformidad cómo se escucha ya que estoy con el ventilador cerca y no sé si el ventilador malogra el malogre el sonido de mi voz de repente se me escucha más distante a ver qué tal muchachos que se cuentan pero a ver si se me escucha a ver quiero ver si se me escucha si se escucha creo hola muchachos qué tal un saludo para christopher villagómez para cano enrique para donald trump para jarkin chascares para christopher villagómez para cano enrique para donald ram para jarkin chascares ya está ya ya está qué tal muchachos cómo están listo para empezar el fin de semana pues sí primero saludar a todos los que están entrando al directo del día de hoy directo en vivo un tema que no tiene que ver directamente con la filosofía pero si está relacionado para entender y cómo evitar si tienes esta situación de tener una mascota o porque otras personas están llegando a este vacío de humanizar a sus mascotas que mucha gente puede empezar o puede pensar que es un acto de humanidad que es un acto de amor por los animales pero para nada para nada vamos a saludar a los hermanos a ver axel rose bienvenido víctor fabián lópez bienvenido christopher villagómez cano enrique bienvenido jarkin bienvenido jarkin y eso es lo que tú quieres dejamos un vídeo que explica fisiológicamente que hace que hace las toxinas de los gatos a las unicornios y pues salud se escucha bien gracias cano enrique o la de poder recomendar este es uno de ellos este oscar chávez caballa como están mi hermano como estás carlos macaya buenas noches profe john desde chiliquí que espero algún día venga a ver nuestras hermosas playas sería genial sería genial salud visitar el hermoso país hermano de chile será genial como estás mi hermano calimán se escucha con eco ya no ya creo que ya ya lo corte hola mi hermano juanán juan ángel juan ángel sánchez cómo estás sobre dice cómo estás carlos coradín espartano el gato tiene una toxina que entra a las unicornios y las vuelve adictas esas toxinas no más bien hay unas toxinas que las pueden volver este pueden atentar contra su salud salud luis enrique saludos danés están estás en la casa muy bien si chicos este canal como le dije la vez pasada va a tener temas diversos va a tener temas en la cual yo sé de que tal vez para una persona que no tiene mascota puede significar un tema irrelevante pero yo creo que es para explicar un poco como en esta época de deshumanización en esta época de condiciones o falta de afecto o falta de relaciones sociales considerables y significativas con las demás personas ha hecho que sobre el hombre y sobre todo también sobre todo la mujer busque cuestiones complementarias ahora el hombre se salva de esta situación no hay hombres que inclusive he visto que abrazan a su perro como si fuera su mejor amigo que andan con él como si fuera el único motivo es existir yo creo que el perro el gato y todos los animales domesticados si queremos si queremos tener una convivencia con ellos en el hogar en la casa o en el lugar donde tú vivas o en el espacio que tú compartas para vivir hay que respetar su condición de animales hay que respetar la condición que ellos tienen pero qué sucede primero vayamos por el factor humano no cuando nosotros agarramos y vemos sobre todo esto le pasa más que nada a la unicornio no la unicornio cuando ve fotos de cachorritos de perritos de gatitos de conejitos y ojo también lo he visto en hombres a también lo he visto en hombres claro puede ser hasta cierto punto normal de que ciertas mascotas inspiren ternura y está bien no son seres vivos que pueden significar una compañía entre comillas una compañía entre comillas a muchas personas pero cuando tú o cuando la persona el ser humano lo utiliza como un medio de suplantación como un medio complementario o como un medio de poder reemplazar un vacío que tú puedas tener ahí viene el problema ahí viene la crítica no entonces qué sucede tal vez hay gente que de todo muestra está pensando no a ver adopta una mascota tienes que pensar tienes el espacio suficiente tienes el lugar suficiente estás preparado para poder darle el espacio a ese a esa mascota ese animal que va a llegar a tu vida yo tengo perro y le tengo una estimación le tengo un cariño pero obviamente yo no voy a poner la vida de mi perro por encima de mis necesidades o de las cosas que yo requiera o mis comodidades ahora bien las personas creen en su manera errada de ver la vida proyectan en sus mascotas muchas veces las carencias y la mascota no tiene por qué asumir esa responsabilidad es decir tú no puedes ser tan egoísta de tener una mascota perro o gato para que reemplace tu vacío de novia si eres mujer tu vacío de novio tu soledad o que llene hasta cierto punto espacios que tú sufres y que no puedes soportar llenar entonces el fenómeno ocurre lo siguiente el maltrato animal es condenable estamos claros es un ser vivo y no tiene por qué ser maltratado no tiene tiene que tiene derecho a ser cuidado y hasta cierto punto respetar que es un ser vivo en el planeta pero de ahí a la sobreprotección extrema de tal manera que para mucha gente puede estar a la altura de un hijo humano pues eso es una locura y ustedes dirán eso solamente de unicornios john no también lo he visto en hombres hombres que mueren por su mascota que son capaces de dejar lo todo por su mascota y está bien hay una responsabilidad adoptar un ser vivo y una mascota alimentarlo pero sobre todo la mayor responsabilidad es dejarlo ser que sea un animal ok y el domesticarlo de forma excesiva lo que va a llevar solamente es a tu propia satisfacción más no a la de la de tu mascota no a la del animal entonces si hay gente que sobre protege sobre cuida le compra pasteles le compra tortas es capaz de vestir es capaz de vestir a su perro de esta forma es decir ustedes creen que realmente o sea miren la foto ustedes creen que realmente ese perro está disfrutando el problema es que el humano que ha tomado esa foto está proyectando está proyectando lo que él quisiera sentir ese plano relajado con la copa del trago con los lentes con el la salida de baño todo fresh todo relajado ahí echado sobre sobre o sea el pobre animal ahí está sufriendo y lo estás utilizando para un entretenimiento absurdo o sea realmente creen que la persona que hace esto es porque ama mucho a su perro no lo está utilizando como un juguete lo está utilizando como un elemento su plan su plan como se dice de suplantación como un momento común como un elemento de reemplazo porque como tú no tienes relaciones humanas significativas por último si no las tienes pueden ser decisión tuya pero porque agarrar a tu mascota para que viene esos vacíos que tú tienes escuchado a parejas decir nuestro hijo nuestro hijo ahí está mi hijo tengo cuatro hijos no o tengo tres hijos carmen josé y firulais no te pases o sea pones a un animal mamífero que vuelvo a repetir merece todo el respeto por ser un ser vivo y el poder hasta cierto punto cuidarlo bajo tu responsabilidad por haberlo adoptado pero que de ahí lo pongas a la misma altura a la misma altura de tus hijos humanos o del valor de un ser humano estamos locos perros que le muerden la mano a un niño y que le echan la culpa los dueños del perro le culpabilizan al niño es que le metió la mano pues controla su hijo gente que está mal en la cabeza realmente ya que no se trata de rechazar yo tengo perro mi perro se llama gringo parecía un perro benji tiene el modelo de perro benji no es como una raza mixta pero que bueno hablaba de un perro que era como un perro vagabundo boomer men y se llamaba es tiene más o menos ese ese parecido y lo paseo la cabeza cuando me da la gana pero yo o sea en mi vida le voy a comprar una torta o lo voy a traer acá y lo va a sentar junto al directo para que ustedes lo vean y le voy a mover la patita o sea es utilizarlo manipularlo el perro se siente hostigado se siente avergonzado inclusive cuando le ponen ciertas prendas y hay gente que es tan absurda que creen que con eso le están haciendo un bien al está tan cómodo como yo pero tiene que tener un lugar donde dormir tiene que tener sus alimentos mira causa gracia no porque es como que así como al hombre se le quiere convertir en un cosito se le quiere convertir en un hombre sin testosterona como a la persona también se le quiere convertir en un hombre sin ningún tipo de reto o no lo dejan ser realmente hombre piensan al animal también le están quitando sus privilegios no quieren que se relacione con otro perro no quieren que le vuelan las partes de otro perro he visto gente está bien si el perro de feca en los parques tienes que recoger sus deposiciones eso es responsabilidad porque estás en un ambiente de convivencia pero he visto gente que lleva pañitos húmedos no lleva pañitos húmedos y le limpia el trasero le limpia el trasero al perro es impresionante otro le llevan su perfume le ponen su acicalante que creen que el perro realmente dice ese perro tiene mejor calidad de vida que una persona no para el perro es miseria porque lo único que haces es no permites que sea lo que es un animal mamífero y nadie dice que abandones a tu perro que lo dejas que salga a la calle y si el calor no déjalo o busca un lugar donde hay un espacio abierto donde el perro pueda desenvolverse pueda salir pueda de vez en cuando conocer a otras mascotas o hasta cierto punto no humanizarlo dejarlo que huela si quiero leer orines que huele orines si tanto te preocupa pues mañana lo puesto un mismo bañaló bañaló tú mismo no si tanto te preocupa o ya empieza a pestar y te incomoda bañaló pues con un champú especial para animales no con un champú humano pero deja que el perro huele orines deja que el perro huele a basura es un instinto pero es que el perro es feliz los perros de la década de los 90 salían a la calle y follaban como locos follaban como locos las mascotas de antes follaban como locas las mascotas los días ahí pegados empleada ya no todo el mundo está con su correa y el perro pobrecito ya ni siquiera pues lo deja follar tienes que escoger a alguien para parearse el perro ya no puede salir a buscar a su apareamiento no ya no el perro no puede leer basura el perro no puede orinar en cualquier lado el perro lamentablemente lo que están haciendo con los animales es real maltrato no piensan que con esto es maltrato piensan que piensan de que el maltrato es el tratarlo como un animal no el ponerle gafas el hacerle una torta en su cumpleaños el ponerle una una tonta corona para que tú te sientas complementario porque no tienes hijos o porque no tienes una hija porque no tienes un hijo esto es egoísta un abrazo a todos saludo yo creas contenido espectacular muchas gracias mi hermano manuelta muchas gracias por tu super chat y como dije en este canal vamos a hablar de todos los temas entonces cuando vean una persona que tiene un perro el problema no es que tú pases a tu perro con cadena el problema es que no debería ser así sabes por qué es así ahora porque todos los animales son agresivos todos los perros ahora pueden morder a otro o pueden morder a una persona porque porque no son libres antes cuando un perro era libre había aunque los perros eran menos agresivos los perros eran menos agresivos ahora están agresivos porque lo has humanizado lo ha llenado tu estrés se lo has pasado no el perro lo engríes de tal manera que come a cualquier hora le das alimento no de perro le das alimento tan costoso o procesado especial para él mira los perros antes comida yo no digo que volvamos a esa época pero por los antes comían las bolsas los perros antes comían las obras y no pasaba nada comían las obras y se y salían a a reproducirse cuando tenían que oler el trasero olían el trasero de otro perro cuando tenían que oler este no nos dejan ni misionar en el árbol al pobre perro o sea ya la gente está en un afán su soledad y su falta de afecto ha utilizado a sus mascotas mira esto el fenómeno más pasa con el perro que con el gato porque con el gato el gato le llega tú vas a ver menos menos humanización de los datos que de los perros porque porque el perro como que es más saldero y como que un poco no tiene la voluntad de darte la contra en cambio el gato al ser tan independiente y tener otra personalidad no le interesa por eso yo veo gente que está arañada yo a mí yo he tenido compañeras de trabajo compañeras de trabajo que van todas magulladas para serán algo que está pasando el brazo hay mi gato que no se quiso no se quiso tomar una foto conmigo o sea ni la ni el gato ni tu gato quiere tomarse una foto contigo dios mío y pobrecito porque lo obligas a tomarse una foto no hay pero es una foto que chinchoso y el gato se sale se salta y termina arañando a la termina arañando el brazo porque porque trata de hacer selfies con gatos porque como ninguna ninguna persona crees que está al alcance o ninguna persona está la crees digna de que se haga un selfie contigo el gato o la gata no entonces yo digo porque te ha dañado el brazo no es que mi gato bien pesado me ha arañado porque quería tomar un selfie y la cargue y me arañó la culpa es tuya no es absurdo pero es cierto voy a leer algunos comentarios tengo este canal si monetiza dejen super chat super sticker mis hermanos saludos yo desde honduras gracias el diario de un mixto gracias mi hermano saludos a juan sánchez hola profe estuve a un paso de la plantación bueno la cosa es que no caigas los perros son herramientas de trabajo draco perrito fachero este tengo cuatro perros que son una gran compañía vivo en bosque y andan sin correa comen caca de gato y se revuelven en la cara el perro es perro no humano pero no niego misión en la vida de uno sí perfecto mi estimado da hybrid club o sea está bien no puedes quitarle la esencia al animal el perro no lo puedes humanizar porque le trasladas todas las miserias humanas no puedes avergonzarlo para tu entretenimiento tomarles una foto con la corona de cumpleaños no se ejercitan totalmente ahora cada vez hay más perros obesos es cierto el mismo césar millán está en contra de tratar como humanos a los perros que bien pablo cordón me hace recordar la de esa armidad me hace recordar ese capítulo de south park cuando quieren a correr cuando la mamá llama a ser mía para corregir a carman a el carman porque se portaba peor que un perro es hoy en día son perros desconstruidos totalmente mi hermano totalmente es cierto comían más sobras que tiburcio la comida para perros es pura harina y químicos totalmente esto es una industria millonaria ya pues quiere darle pollo dale pollo pero ojo el día que no tengas para darle pollo o carne frígate a porque no vas a poder darle comida de perros a los perros creo que eso pueden comer huesos solamente quitarle los cartílagos al hueso los perros pueden comer huesos simplemente quitarle los cartílagos porque está comprobado que los cartílagos y pueden causar cierto malestar y los huesos son las sobras porque como las sobras los perros van a estar felices con el hueso de por vida hasta en las épocas de los de los cartúnez los perros comen hueso y ahora ya no comen hueso comen carne comen comen asado comen este entonces el día que tú le tienes un hueso fuera bien te va a decir fuera de acá hoy es el mejor capítulo para mí también para mí también mi estimado que es así tú no puedes humanizar tú no puedes poner a la misma altura a tus hijos o a una persona o a un ser querido que un perro no le des esa responsabilidad al pobre animal déjalo ser perro como comentó hace un rato el hermano pero eso ocurre más en mujeres que hombres si ocurre más de mujeres que hombres pero si tú tienes un día una mascota no cometas ese error no es que lo descuides pasea con él llévalo si el cierto es que no haya gente que no haya niños y suéltalo sin correa en algún lugar descampado hazte responsable porque si tú logras eso el perro no va a ser agresivo pero si tú el perro no lo deja salir si tú al perro lo tienes todo el tiempo con una cama le pones el televisión algunos hasta le compras una torta de cumpleaños el daño que le hace un perro comer esa cantidad de azúcar se termina el capítulo fue la mujer de muchachos pero impresionante este como sufrió en su divorcio casi se auto bueno es que ya te he dicho tú puedes ser un capo en lo que te dedicas pero cuando se trata en materia de rompimientos sentimentales pues y ahí viene pues la gente se compra su mascota abraza la mascota en la mascota tiene que aguantar toda tu miseria en ese instante no causa risa a veces también a ver quién de aquí del chat tiene mascota quien de aquí del chat tiene mascota o ha tenido mascota a diga yo un perro yo un gato yo un conejo yo un perro no esté a ver quién es acá del chat al tienen o han tenido mascota no y los que no tienen explíquenme por qué no quieren tenerla está bien a ver resulta que ahora las mascotas se estresan exacto se estresan porque tú si se le elevan el estrés porque tú lo humanizas a la mascota un perro que sale apenas le abres la puerta sale a morder al primero que se cruce es un perro que tiene un nivel de agresividad porque lo hace humanizado los perros son callejeros por naturaleza los perros son armas libres salen a buscar que reproducirse buscan que aparearse andaban a veces en jaurías los perros confunden castigos y recompensas por porque no concuerdan con su sentido de lealtad y jerarquía social totalmente el en el encantador de mantia no sé qué me queda qué te refieres y no es que me gusten me gusten los animales dice maoro dice que tiene perro yo tengo un gato se llama simba bueno con los gatos hay menos problema porque los gatos como que son a los agatos les da igual tuve una mascota entre 2006 y 2009 yo la mascota le dan validación a las germos sí pero también muchos hombres lo utilizan como elemento complementario te compras un people porque quieres parecer malote te compras un adquieres un rottweiler porque quieres parecer rudo no no o sea tu inseguridad como tienes el pito pequeño como tienes el pito pequeño tu perro tiene que ser un gran danés pues no como tienes como tienes el pito pequeño tu perro tiene que ser un gran danés es decir hasta la forma inconsciente del hombre que tiene que cubrir sus carencias no tratas de comprarte un perro chat o sea las germos las germos se van a acercar hasta el perro te vamos ya o sea hasta tu perro te moja porque te compras un perro chat hay que lindo y tú eres invisible yo no tengo mascotas está bien los gatos son como mi exacto 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 los gatos tienen esa libertad los escuchas en los techos se están apareando a los gatos les llega los gatos son mascotas más independientes ellos no les ellos no van contigo a comprar tú nunca vas a ver una persona con una correa llevando del cuello a su gato el gato se vuelve loco de araña que salta la cara en cambio el perro no el perro más servil y como es más servil el ser humano se aprovecha del pobre animal tratando de humanizarlo a ver acá hay un artista mira mira lo ridícula que se ve no mira y es gracioso si de repente para gente que bonito hasta lo publique lo comparte en su grupo no lo comparte en su grupo y alguien puede decir hoy qué lindo cómo quieres a tu mascota significa que eres una mejor persona no ni ya vainas ni ya vainas significa que eres una mejor persona posiblemente seas peor persona porque estás usando a un ser vivo para poder cubrir tu vacío existencial es decir puedes disfrutar momentos con tu perro si y momentos con tu gato con tus peces con tu conejo con el animal doméstico que tú puedas tener puedes disfrutar momentos claro que sí pero al punto de humanizarlo me parece un poco ridículo infantil y realmente que hablan las claras una carencia de tu parte no le puedes dar ese grado de responsabilidad al animal ahora tampoco a tal punto de decir que yo respeto sus derechos y yo le voy a pedir permiso al perro para sacarlo al patio o le voy a pedir al perro le voy a preguntar te gusta esta comida o sea puedes llamarlo en firulais firulais ven firulais no por eso ahora se ha puesto tan en boga la famosa dog pill no porque las unicornas requieren cubrir pero ojo los hombres también veo que tratan de cubrir sus sus carencias ellos son bajitos de estatura veo tipo de un metro sesenta llevando un perro que más grande que ellos gente que realmente trata de proyectar lo que quisieran ser en su mascota no mejor oves no mejor oves en síntesis dice el artículo podemos decir que humanizar a un perro es auto promorfizar al animal atribuyéndole características que son propias de la especie humana y prohibiéndole expresar comportamientos que son naturales de su propia especie como por ejemplo ensuciarse correr socializar morrer desgarrar explorar olfatear y demás firulais no le muerdas no le vuelas el trasero ese perro en firulais no vuelas la pichi o firulais no guarda no vete aléjate de la basura friegue son perros déjalo ser es distinto si tú decidiste que un perro o una mascota entra a tu vida no lo uses como tampón emocional y no lo uses no te compres un perro grande solamente para que crees que si vas a tener vas a subir de estatus no vas a subir estatus teniendo dos doberman aquí no creo yo no he visto doberman nunca más creo que pero pitbull o rottweiler o gran danés no o sea no lo usó no las mascotas no pueden ser elementos suplementarios no entonces es cierto toda la vida he pensado lo mismo que dice el profe en esta clase gracias mi hermano jason pérez a ver hasta el perro la pone más que tú yo creo que no hermano o sea no porque antes la ponía más que uno porque porque el perro los perros tú le daba libertad la puerta y se salía los perros hasta sabía mira yo te voy a decir algo es cierto antes atropellaban a muchos perros había mucho atropello no y eso estaba mal pero los perros hasta sabían cruzar la pista o sea los perros de antes no ahora un perro tú lo dejas y si no dura ni 20 segundos lo atropella no por la no porque el conductor sea malo porque el perro se va a cruzar en cambio habían pero yo tenía un perro que sabía cuando era adolescente que sabía cruzar la panamericana norte la carretera panamericana no te la sabía cruzar y injusto en el medio de una verme y separada a que pasaran los camiones todo y cruzado cuando ya veía ahora esos perros ya no tienen esa capacidad sí pues ahora sí un perro casero totalmente casero un perro de casa humanizado lo sacas a la lo que sacas a la calle que salga a la pista a la carretera el perro no dura ni cinco segundos porque no tiene esa capacidad de me salgo del lugar donde vienen carros escucho carro y me hago un lado no no el perro se para en medio todavía y todavía sé por qué no no es no desarrolla su instinto gracias a la calle perro al día de desconstruido perros y como oris comiendo chetos exacto exacto sí ya es culpa del humano porque el perro sufre ahí no crees que el perro realmente es feliz en esa circunstancia no lo es no lo es entonces hasta qué punto cuando vemos veamos a esa gente llevando a su perro dándole besos en la boca poniéndole corona de corona o sea han convertido en un espectáculo de circo a la pobre mascota y no respetan su no respetan su condición de animal y cuando tú humanizas a la mascota empieza a desarrollar comportamientos de estrés de fastidio agresividad voy a leer un pequeño artículo que dice acá consecuencias de humanizar consecuencias de humanizar un perro o un gato a ver te encontrarás con una mascota irritable agresiva con episodios destructivos incapacitada para socializar adecuadamente con otros animales ansiosa y en el peor de los casos hasta con problemas de sobrepeso claro recuerda que humanizar a tus mascotas va de la mano con ese asunto de consentirlo en exceso por lo que pierden las nociones de disciplina de entrenamiento y de brindarle el adecuado trabajo físico debido a ese empeño de protegerlos un animal que no conoce las reglas que no tiene claro quién es el líder de la manada en casa que no realiza la actividad física necesaria para liberar tensiones y que está imposibilitado para socializar sanamente porque tiene va vestido o es transportado en coche o va en un bolso de mano tarde o temprano desarrollará trastornos de conducta muy serios o sea el perro te puede hasta morder un día porque hasta cansado de que lo consientas ya ha pasado desgracias así ha pasado desgracias así entonces dejemos si tú un día decides ya un perro va a venir a mi vida perfecto respeta su rol animal ya en qué lugar lo vas a llevar a qué horas voy a dejar que sea libre en qué momento puedo llevar un lugar en que sé que no va a morder a nadie cómo voy a controlar no voy a humanizar lo le voy a dar lo que corresponde a comer lo comida de perro no comida humana hay hasta cierto punto me causa risa no hay cementerios para perros fiesta de cumpleaños para perros hay organizaciones de concurso de modelaje de perros o sea ya es como decir se ha agarrado al pobre perro como un animal de exposición y eso sí me parece el verdadero maltrato más allá de que está prohibido hacerle daño que no lo patees no lo maltrates está clarísimo pero de ahí a que lo corrijas de ahí a que no debas corregirlo o que hasta cierto punto hay no hay que reventar juegos artificiales porque le hace da le hace daño a firulais mira firulais que se estrese un año o una vez al año por los juegos artificiales no lo va a volver o no va a ser que se desmaye o sea si ha llegado a tal punto de humanizar que la depresión humana se le han pasado a los a las mascotas es que es como los pájaros dios mío es como ponerle jaula un pájaro el pájaro huela no anda pensando que comeré mañana que comeré pasado que comeré más tarde el pájaro es pájaro huela de árbol en árbol buscando alimento buscando algo para su nido no le interesa no la estresada pensando si mañana encontrar el alimento no es el humano que ha trasladado y normalmente sí pues el unicornio pero ojo al hombre no lo quito he visto bastantes hombres bien cositos con sus mascotas a bien falderitos con la mascota mi estimado jay mal con pepe pero yo yo mi perro le pongo mameluco sí y también en navidad le ponen le ponen cuernos de venado dime una cosa a quién estás haciendo feliz con eso a ti a tu ego a tu a tu a tu diversión de ridiculizar a tu perro poniéndole trajes para que tú te sientas bien porque lo único que estás haciendo ridiculizar lo fuera de bromas lo está ridiculizando no entonces ya también hay otro extremo ya y como he dicho en este canal vamos a hablar de todo y este es un tema que me siempre me pareció y me trajo ruido y esto estamos hablando sin humo un perro es un perro un perro tiene que follar en la calle un perro puede conseguir comer basura déjalo que coma basura si un perro quiere es que mira tal es así que porque los perros se enferman más que antes si antes pues los perros hasta comían basura porque le quitas el sistema inmunitario celo el sistema inmunitario del perro queda dañado cuando tú lo sobreproteges algunos hasta le echan loción al perro no dejan que no tenga ningún tipo entonces el perro sale al exterior después de esa sobreprotección y termina irritándose termina llenándose de 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 alergias el perro termina teniendo problemas hasta digestivos porque tanto le hace a comer fino que de pronto el perro comete o sale a hacer algo y al perro si se va a volver afectado el perro antes comían basura y no se morían y porque no se morían porque desarrollaba defensas yo no estoy diciendo que hagas que tu perro coma basura pero tampoco le vas a poner bistec o lomo al perro si tiene la posibilidad de hacerlo qué va a pasar tu perro ya no te va a aceptar otro tipo de comida y si un día no le puedes preparar el bistec si un día no le puedes preparar la milanesa al perro pero te manda la m manda la m tus huesos prácticamente somos del planeta de los simios hasta firulais tiene tinder es que es así mi hermano es un poco ridículo es un poco ridículo absurdo pero yo en una pandemia ver gente con mascotas en vez de hijos o pareja la mayoría de mujeres no veo que se hable en ninguna parte será que las mujeres buscan tapar problemas es obvio no es obvio o sea es obvio que obviamente ellas son las que más tienen ese apego el hombre también a no quitemos la responsabilidad que he visto varios cositos dios mío hablándole a su mascota bien campeón te quiero había el hijo de del presidente fujimori kenji que todo el mundo decía que a su perro le agarraba hasta las bolas te amo te amo te amo lo y lo besaba yo o sea yo creo que está bien hasta cierto punto que puedas tener al perro como una especie de o sea hasta cierto punto el perro te puede ayudar como una compañía es decir la presencia de un ser vivo ya que puedas darle ciertas órdenes jugar con él juega con el perro eso sí tiene la pelota que regrese la pelota juega corre con él eso sí está chévere pero a tal punto de que te pides tu balde de kentucky y comes con tu perro echado en la cama no friegues no friegues si me percibo mascota me llevan a dormir a dormir al veterinario imagínate es como el show de garfield que solo come lasaña y no acepta comida para gato exacto ese es el ejemplo de un perro de una mascota humanizada como se llamaba el protagonista del show de garfield george creo no el perro el gato le hace mil chanchadas y hace mil maldades porque es así así va a ser tu perro lo mal crías es decir es como el show de garfield pues literal un perro come lasaña que no le interesaba al pobre john o george o john como se llama el perro no me acuerdo el dueño como se llamaba o sea lo hacía miserable su vida los perrijos no john bonachon john bonach me acordé del episodio de homero y su mono mojo tirados en el suelo esforzándose por respirar no como se llama el ayudante de santa no o huesos algo así john se llamaba el perro de garfield claro un perro malcriado ya si refleja un perro humanizado que come lasaña no quiere comer comida para gatos o sea es el el gato humanizado no igual que odyssey odyssey era un perro más educado porque odyssey comía comida para perros pero es que ese cartoon era impresionante no era muy gracioso claro en en hispanoamérica se le llama john bonachon claro creo que era john bonachon claro claro sí 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 y lo hacía la vida miserable pues entonces sí entonces un gato que come lasañas no quiere comer comida para gatos este es el mejor ejemplo y el gato engreído obeso fastidioso haciendo la vida miserable el dueño eso es lo que pasa cuando humanizas a un animal porque porque no tienes hijos y peor aún si tienes hijos mira te voy a contar una infidencia arriba también mi cuñado y mi hermana tienen un perro y el perro ellos antes de tener a su hija a mi sobrina tenían a su a su perro que ya tiene como nueve años el perro y un día el perro le 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 quiso morder a la niña porque la niña cada rato le agarraba la boca y ellos responsabilizan a la niña no al perro y obviamente la culpa es de ellos sobre todo por no dejar que ese perro cada vez que yo he sacado a ese perro a pasear se quiere comer a todos los humanos quiere comerse a todos los niños porque porque es un perro que lo han humanizado tienen sus necesidades primitivas instintivas John Arbuckle John Arbuckle es en inglés John Arbuckle John Monachon era Micto no creo que sea Micto porque siempre se moría por la veterinaria siempre se moría por la enfermera veterinaria que atendía Garfield no me pareciera que fuera Micto realmente o sea no 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 me parecía en todo caso este no era un manjain de campeonato John Bonachon o sea John Arbuckle o sea si uno se acuerda del cartoon de la caricatura representaba a un manjain de campeonato no representaba a un hombre que seguía su propio camino para nada era dominado hasta por sus propias mascotas no te pases mira ahora les voy a poner un avión que es lo contrario o sea que viene a ser lo contrario cuando llegas a esta tontería ya acá dice Félix yo tengo un gato gordo y naranja pero me falta pero me falta independizarme bueno pues que el animal o tú no entiendo pero mira acá voy a poner un video que ya le había puesto en la cual hasta qué punto la humanización puede hacer daño y hasta qué punto el haber logrado esto hace de que se tomen o les des una prioridad o un lugar a los animales que no han pedido que no necesitan si tú tienes la responsabilidad de haber adoptado una mascota tienes que cuidarla hasta cierto punto pero no dejando de que sea animal no prohibiéndole de que sea lo que es un animal a ver a ver vamos a ver vamos a escuchar el video a ver mira esas fotos no se han maleado mira lo que dice esta mira lo que dice escucha mira lo que dice tu compañero animal quiere ser fotografiado o sea ya lo consideran un compañero a ver vamos a ver si podemos levantar el volumen del ordenador si si está empezamos sabías que puede que tu animal no quiera ser fotografiado y por eso mismo te invito a que de ahora en adelante le comuniques que va a ser fotografiado y la razón por la cual se va a fotografiar dile te vamos a tomar una foto porque de verdad queremos guardar este momento te gustaría aparecer en la foto su actitud te lo dirá todo dios mío es decir esta mujer le pide permiso a su perro para tomarle una foto ya una cosa es que le pongas traje pero pregúntale a tu perro y tu perro te va a responder el perro no es humano el perro no es humano eso sí no fuerces al perro a traerlo pero de ahí si tú de lejos le tomas una foto al perro le da igual ni cuenta se da pero que ahí a que le preguntes quieres que te tome una foto Firulais te puedo fotografiar Firulais por favor respóndeme o sea dios mío que le pasa a algunas unicornios sabías que puede que tu animal no quiera ser fotografiado y por eso mismo te invito a que de ahora en adelante le comuniques que va a ser fotografiado y la razón por la cual se va a fotografiar dile te vamos a tomar una foto porque de verdad queremos guardar este momento no puedo aguantar la risa su actitud te lo dirá su actitud te lo dirá todo es decir o sea es hermano esto no es normal no me digan de que si ahora si la mejor vida para haber nacido perro hasta un perro tiene mejor vida que un ser humano visto desde los de los ojos visto desde los ojos de una persona que cree que el perro va a sentir como el humano el perro el perro quiere salir a la calle el perro quiere ser vagabundo quiere salir de vez en cuando al gato le da igual el gato se te escapa por el techo y se aparea y por eso en la madrugada escuchamos a veces sonidos de gatos en algunos lugares porque el gato tiene más libertad al gato no lo puedes amarar el perro sí como es más faldero se utiliza pero al punto de pedirle permiso oye puedo tomarte foto no te pases o sea tú crees que realmente el gato o el perro que ahorita están ahí son felices gran maestro yo donde estoy viendo evita las consecuencias del monumento dentro de poco vengo a este directo en este canal se va a hablar de todo vamos a hablar de temas sociales vamos a hacer crítica social vamos a hacer reacciones y como les digo los que dejen super chat super sticker yo estoy anotando el nombre para poder hacerlos participar ya que quiera contar una experiencia de el error de humanizar y porque el ser humano su carencia afectiva ha hecho que haga convertir gracias a mi hermano Jogan Eduardo Sánchez Ávila gracias mi hermano gracias saludos Ariel gracias entonces estas fotos son absurdas son pobres animales que están ahí tú crees que realmente ellos se sienten felices de ser tratados como humanos los gatos quieren estar en los techos apareándose como locos y después correteándose los gatos quieren cazar ratones los gatos comen ratones comen palomas comen aves déjalo a los gatos ser gatos no hay comida enlatada para gatos el perro quiere ser perro el perro quiere los huesos el perro se conforma con los huesos solamente quítale los cartílagos esos cartílagos si se han comprobado que en algunos perros producen una especie de estémper y estémper que es como un cáncer pero después huesos los perros comen hueso no carne no sus bolitas ricocan no sus bolitas procesadas en las que sale un proceso es decir la industria alimentaria tú la alimentas con tu idea absurda de que tu perro es feliz comiendo esas bolas ahora te crees Henry Cavill Lilbe dice que dice Donald Trump habla por ti ay este muchacho no se troleen bueno John te felicito por tu propuesta igual de manera siento que mi mascota estamos muy conectados bueno mientras no hagas la tontería de vestirlos de esa manera mientras no a tu mascota la tengas encerrada porque hace frío o la tengas encerrada porque hace calor o porque a tu mascota le pongas una cama aquí inside para que duerma mientras no cometas esas ridiculeces Álvaro el perro las mascotas son una compañía pero tienes que respetar tu espacio de ser animal tienes que dejar que se ensucie que corra que huela que olfatee que haga todo y si tal vez jugar hacer lo que salte contigo te lanzas en la pelota si eso lo libera de su agresividad no encerrarlo en un techo está bien eso está perfecto pero tampoco dale una cama aquí inside lo pones en una zona de confort en la cual el perro termina volviéndose agresivo gomador de osos porfe a mí me molesta gente que anda diciendo que los animales son mejores que los humanos y que ellos sienten amor y compasión ese es ese es el problema el problema es que tú o cualquier persona no puede relacionar su experiencia porque has tenido la suerte de conocer entonces por qué a los hombres malos le dicen perros por qué a las malas personas eres un perro y a las chicas malas le dicen rapes a las chicas malas le dicen rapes por qué entonces por qué si es que hay una contradicción absurda a los malos hombres o a los macarras le dicen esos perros los hombres son unos perros entonces cómo pueden decir que son mejores que los humanos supuestamente si tú como insulto utilizas la palabra perro mira la vida del perro es más miserable ahora que antes sí no me importa que le pongas ahora le pones gorrito de cumpleaños que ahorita le pongas este qué sé yo le pongas gorrito de cumpleaños no le pongas este no sé le pongas este una torta o lo lleves a la manicure al salón de belleza a los perros para que le hagan un corte ese es tu tu egoísmo tu proyección de querer verlo así para sentirte feliz tú porque estás tratando de llenar un vacío al perro le da igual al perro tiene una temperatura su cuerpo funciona a través de la temperatura su pelaje todo pero hay una industria a través de esa carencia humana y hay toda una industria en relación a la veterinaria a los perros y a todos los la la oferta consumista que hay para mascotas pet shop dime una cosa tú crees que los 90 existía pet shop habían veterinarias nada más y encima el perro lo llevaba para si el perro ya no tenía cura lo sacrificaban ahora pet shop no eh eh como le dicen doc spa doc spa 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 para perros spa para mascotas hotel de perros o sea no te o sea yo digo yo digo eso al perro no le interesa no le interesa se siente no le gusta no es no es humano entonces mira al perro mira el perro obviamente por si no va a comer lo que tenga pero tú crees mira 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 y quieren que siga comiendo tú sabes el daño que hace la cantidad de azúcar que está consumiendo ahí tú sabes el daño que le están haciendo a ese pobre animal ahí es una industria todo lo que es fiesta para perros cumpleaños para perros cementerio de perros con una lápida este eh spa peluquería para caninos o sea esto eso no está bien porque son animales y yo no ellos ellos no sienten felicidad por este detalle o sea el perro quiere correr quiere disfrutar lo vuelves dependiente de ti pero es absurdo es la carencia humana y no vuelvo a repetir si la unicornio es la principal pero también hay hombres que Dios mío son unos mangyinas con sus mascotas hay hombres que se vuelven unos mangyinas de campeonato con su mascota tienen cara omega y se compran un perro delta o se compran un perro chat para ver si es un elemento compensatorio tratan de buscar y utilizar al animal como un elemento compensatorio no te hagas malo pues gracias mi hermano argentino a ver profe John me aprobaron el parole para alargarme a USA me tendré que bancar la paternidad a distancia por ahora es una noticia agridulce bueno hermano bueno a la larga también yo creo que vas a o sea si va a ser para darle un mejor futuro a tu hijo pues a la larga de repente lo vas a agradecer todo en esta vida tiene un costo-beneficio mi estimado hermano tienes un tienes un este feed mindset feed mindset tienes un nick un poco complicado de leer pero es así todo es costo-beneficio no a la larga si tú creces vas a poder darle una mejor calidad de vida a tu hijo tal vez la compañía va a estar carente pero bueno yo supongo que va a ser por un periodo de tiempo no al perro no se le da chocolate exactamente ni tan futuro ahí gringolandia el futuro ya está bueno sí pues sí es cierto vamos a ver cómo está pues ojalá el hermano le vaya bien elite mindset a ver el gran neo dijo el mundo de payaso que vivimos hoy en día es muy notorio totalmente pero yo yo quiero poner una lápida el día que muera mi gatita ni las mascotas soportan los mangainas exacto o sea hasta simpeas a tu mascota hasta eres tóxico eres un dueño tóxico con tu mascota ay qué lindo Firulais no vayas ahí Firulais te voy a limpiar el traserito ahí está cepillo de dientes para las mascotas cepillo de dientes tú crees que realmente le hace algo los perros han comido carne cruda han comido huesos comen basura y tú crees que las dientes se le caen no son humanos y hay hasta cepillo de dientes para mascota Dios mío falta que lo compartas con tu perro nada más hasta ahí calzado para perros tú sabes el daño que le haces a ese perro que el día que el perro realmente esté sin calzado y pise la calle se va a quemar se va a quemar las patas y no solamente se va a quemar las patas se va a pisar y se va a arañar porque realmente que el perro ande descalzo permite que el perro desarrolle esa antiadherencia que le permite ser animal deja que tu perro tenga los distintos animales no lo trates como persona no le cates el happy verde es absurdo cuídalo protégelo llévalo con correa si es que hay un lugar compartido pero camina con él a la par que vaya donde quiera si quiero oler pichi que huela pichi es que es el mundo de payasos como dicen así y yo pienso que este mundo de la industria alimentaria si ha hecho Dios mío me van a afunar antes si ahora sabes que está prohibido antes de los perros no se daban palta no se hacían palta de dormir afuera no hasta por último la gente le construyó una casa al perro una casita o sea yo creo que siempre ha habido ese intento de humanizar a la mascota pero ahora ya ha llegado a niveles estratosféricos absurdos y ridículos que realmente son preocupantes pienso yo yo voy a hablar de diversos temas y voy a decir que las mascotas en estos tiempos no pueden ser utilizados de forma egoísta de parte de una mujer o de un hombre como un elemento compensatorio para poder salvaguardar tu soledad o para poder salvaguardar tu vacío eso no se hace yo creo que si tienes una vida significativa pues tú tienes que ver si realmente una mascota en tu vida va a sumar o va a restar o vas a tú tratar de ¿por qué quiero una mascota? claro de hecho tal vez uno me dirá de todas maneras una mascota algo algo quiere llenar pero que no sea pues un vacío existencial ¿no? porque no puedes tener ese peso sobre los hombros de una mascota porque encima de humanizarla no respetas su derecho y su instinto animal yo te aseguro que ningún perro feliz porque le pones una gorra de cumpleaños o porque le cantas happy verde o como la otra ridícula que le pedía permiso al perro para tomar una foto o hacerle selfies así que si vas a tener una mascota trata de respetar su espacio o su instinto de perro trata de que sea perro si tu perro se quiere ensuciar que se ensucie si tu perro quiere oler caca que huele a caca si tu perro quiere salir que salga que aprenda a desarrollar los instintos animal pero como te digo hay que hacer el análisis porque la humanidad ha volcado en las mascotas la carencia de afectividad y sociabilidad que existe actualmente y si eso lo vas a utilizar como un elemento 100% compensatorio de tu vacío existencial es egoí y estás fregado porque para empezar haces infeliz a un ser vivo como el pobre animal y tú aún así no te va a llenar totalmente del todo porque nunca un perro va a tener el mismo valor que un ser humano una mascota nunca va a tener el mismo valor de un ser humano te puedes encariñar pero no puedes darle el mismo valor que la misma condición humana muchachos en este canal vamos a hablar de todo vamos a hablar de todos los temas vamos a hablar de todo tipo de temas de discusión de debates este canal sin humo blog también vamos a hablar de unicornios pero menos para hablar de unicornios y en sí todo lo que es la filosofía el canal el profe John y el canal John Reflections ha sido un gusto compartir con ustedes y espero que hayan entendido un poco el directo les mando un abrazo dejen su comentario dejen su like y nos vemos pronto chao